El vacilón Esto es El Vacilón de Agustín Mi vida No No puede ser No ¡Ey! 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 ¿Qué es lo que están haciendo? ¿No se dan cuenta que esto es un velorio? Si se permite, señor, sus condolencias Sí, lo que pasa es que el restaurante donde normalmente cantamos ¡Cerraron! ¡No cerraron nada! ¡Chihuahua! ¡Ey, pues esto era lo más cercano! ¿No tiene una cervecita? Sí, sí, bueno No tengo nada aquí, aquí no hay bebidas Esto es un velorio, ya les dije Pero si se le dan todas en unas cancioncitas, pues no dicen Y no da hecho alguna canción Aquí nadie quiere escuchar nada ¡La cucaracha! No puedo creer Lo que falta es que les den propina ¡Ay! ¡Pero cómo les van a dar propina, por favor! ¡Esto es una falta de respeto! No, sí, señores, falta de respeto Si la señorita no quiere dar propina, pues déjela ¡Esto es tan maleducado! No, 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 los maleducados son ustedes Yo estoy aquí llorando La muerte de mi esposa y ustedes cantando ¡Váyanse ya! Pero si queremos terminarnos, permiso Perdóname, ya vamos a cerrar la funeraria Vamos a abrir A las 7 de mañana si ustedes quieren volver Amén. Amén. Dios mío. ¡A la sangre, señor! Gracias por esto que acaba de suceder y agradecerles también la compañía en este momento tan doloroso para mí y para mi familia. Pero a las siete de la mañana vamos a estar aquí de mañanita. Esta son las calles mías que cantaba en el barrio, con los heredos de la noche, los amos que la cantamos aquí. Despierta, despierta, mi madre ya amaneció, con los heredos de la vida se me dio. ¡Tenemos más vacilón! ¡No se vayan, tenemos más vacilón! ¡En vacilón! ¡Gracias!